Entonces comienzan con la configuración entonces del cliente, luego pasamos a la configuración del servidor y en el servidor dejamos solamente activo el servicio TFTP, vamos a hacer un respaldo del sistema operativo Sin conectar todavía, primero configuremos y luego conectamos En el caso de los switch LAN 1 y LAN 2 le damos un nombre a los switch y configuran la VLAN de administración en cada uno de los switch Y por ende también hay que configurar un gateway en los switch, necesitan un default gateway, necesitan salir de la red ¿Cuál va a ser el gateway para los dispositivos de esta red? Va a ser la 192.168.1.1, tanto para el cliente como para el switch Y en el caso de acá, para el otro switch, va a ser la 192.168.01, tanto para el servidor como para el switch Nombre, VLAN de administración Ya La configuran en el puerto 24 de cada switch la VLAN de administración Al puerto 24 ¿Cuál es el gateway? Puerto 24 ¿Profe, el 101.1? ¿La 1, el gateway la 1.1, cierto? Por acá sale, claro Este es su gateway Francisco Y para el otro switch, el gateway Igual es el mismo gateway que tiene el servidor y es el mismo gateway del PC Porque son parte de la red Entonces nombre Agregan el gateway, el IP default gateway Y crean la VLAN 1 Y la publican en el puerto 24 en cada switch Crean la VLAN y la agregan al puerto 24 ¿Cómo se cambia? ¿Se acuerdan? Para que sea administración de puerto ¿Cómo se hace? ¿Qué modo se cambia el switch? ¿El puerto de switch? Modo de access y luego Access VLAN 1, cierto? Por lo tanto, en el puerto 24 va a tener permiso para la administración Ahí tendríamos la configuración del primer switch Y lo mismo hacer en el switch 2 Default gateway IP máscara para la VLAN Y asignarla al puerto 24 Solo el 24 Solo el puerto 24 Recuerden que el gateway para el switch Es el mismo gateway que tiene con el host de la red O PC o servidor Salen por la misma puerta enlace Recuerden que las VLAN de administración Igual es que activarlas ¿Cierto? No shut down Igual se activan Igual se levantan Igual se activan Pero sería algo así la configuración Ahí le voy a dejar Nombre, default gateway En el caso del switch 2 Habilitar la VLAN de administración IP máscara a la VLAN Y activarla Y luego de ello ¿Cierto? Decirle en qué puerto va a trabajar Ambos en el 24 Para ambos switches Ahí le voy a copiar Mientras la configuración de ejemplo Boca 24 Boca 24 Vamos a dejar activa La boca 1 también Y le vamos a dar permiso de administración ¿Ya? Por lo tanto la VLAN 1 La vamos a dejar en la boca 1 1 y 24 Y vamos a apagar las bocas De las 2 A las 23 En ambos switches ¿Por qué es importante Que dejemos pasar La VLAN de administración No solamente por el puerto 24? ¿Por qué también por el puerto 1? Ojo Es que si nosotros queremos salir Y administrar desde este otro lugar remoto Tienen que tener un puerto Que permita llegar Si yo habilito el puerto 24 Voy a poder administrar el switch Desde el PC al switch Claro Solo ese puerto Pero ¿Qué pasa por ejemplo Si yo quiero desde el servidor Llegar al switch? Tengo que pasar por el puerto 1 En este caso ¿Ya? Entonces La VLAN de administración La vamos a agregar también al puerto 1 Switch por mode access ¿Cierto? Switch por access VLAN 1 Y apagar de las 2 a las 23 Con el comando interface Ranch Passetnet to down ¿Ya? Vamos recordando un poco los comandos Claro Entonces por lo tanto Vamos a dejar También En la puerta 0.1 De ambos switch Darle permiso de acceso A la VLAN 1 Miren Un detalle No sería incluso necesario Hacer esto Transformarlo en modo de access ¿Por qué no será necesario Transformarlo en modo access? Porque los switch por defecto Vienen Modo access Vienen en modo access ¿Cuándo nosotros un switch Lo transformamos a modo Tronc? ¿Se acuerdan de eso? Cuando pasa la pila de Es cuando Conexión de switch a switch Por defecto Siempre los puertos Vienen Modo access Nosotros por un tema De política Hacemos el comando Modo access Pero en realidad No hace ningún cambio Porque ya está así Lo hacemos Porque a lo mejor Lo hubiésemos cambiado Modo troncal Ahí hacemos Una modificación ¿Ya? Switch por modo de access Que eso queremos ver después Y sería después Switch por access VLAN 1 Y apagar Los puertos Según un rango Del 0 2 Al 23 2 Down Ahí vamos a ver Qué pasa después Con el troncal O si nos deja Pasar la VLAN De administración Ahí vamos a revisar En el caso Del switch 2 Lo mismo El LAN 2 En la fase De net 1 Dejar pasar La VLAN De administración Pregunta ¿Cuál es la VLAN Nativa? ¿Y para qué sirve La VLAN Nativa? ¿Qué función cumple? La administración Por lo tanto La VLAN De administración Podría ser la 1 O la 99 ¿Cierto? ¿Qué otro nombre Se le da A la VLAN De administración? Tiene otro nombre ¿Cierto? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre De la VLAN De administración? ¿Recuerden eso? Se llama SBI ¿Qué significa? ¿Cierto? ¿Interfaz virtual ¿Cierto? De switch ¿Cierto? Interfaz virtual De switch En realidad Es el nombre real SBI Nosotros la conocemos Como VLAN 1 O VLAN 1 O VLAN de administración SBI Recordando un poco Los capítulos Haciendo un repaso ¿Ya? Recuerden Apagar los puertos No utilizados Que son las políticas De seguridad Más fáciles De configurar Pues apagar Lo que no use Y con eso Se borraría El bloqueo por Mac Apagan de la 2 A la 23 A los 2 switch Entonces ¿Cómo revisamos La configuración De los puertos De switch? ¿Se acuerdan Con qué comando? ¿Cómo puedo ver Solamente los puertos? Show IP Interface Brief ¿Cierto? De ahí me aparece El estado Por lo tanto Están los puertos Apagados Y los que van a estar Activos Van a ser el 1 Y el 24 Porque vamos a conectarlos Finalmente ¿Cómo podemos ver La configuración De la VLAN Creada? ¿Se acuerdan? Puede ser Show VLAN Brief ¿Se acuerdan? Para ver Todas las VLAN O también Show VLAN ¿Y qué viene más? ID El ID O código ¿Cierto? 1 Y así yo solamente Podría Verlo en detalle Un tipo de VLAN ¿Ya? Todos estos comandos Hay que recordar Y aplicarlo nuevamente Continuamos En el caso Del servidor TFTP Hay que dejar Iniciado O levantado El servicio TFTP Nada más El resto Lo desactivamos El TFTP Es un protocolo Que Trivial File Transfer Protocol Permite copiar archivos Pero sin autentificación El FTP Pide Usuario Cuantarseña Y el TFTP No pide nada ¿Cierto? Y simplemente Un protocolo De descarga Y de carga A un servidor En este caso Lo vamos a ocupar Para subir o bajar Sistema operativo O respaldo De un equipo remoto Entonces el TFTP Activo Y el cual Tiene los sistemas Operativos Cisco Vamos a la configuración De los switch Kappa 3 Ya Switch Kappa 3 En el caso De los switch Kappa 3 ¿Cierto? Aplique el nombre ¿Ya? Y veamos lo siguiente Miren Vamos a dejar De los switch Kappa 3 Vamos a transformar Que la boca 1 del switch La fase de net 1 Sea la puerta de enlace Por lo tanto Por lo tanto A la boca 1 del switch Kappa 3 Vamos a agregarle el IP Y después de eso Lo conectamos a la boca 1 Del otro switch ¿Cierto? ¿Qué cable necesitamos ahí? De switch a switch ¿Derecho cruzado? Cruzado ¿Ya? Asignenle la dirección IP ¿Cierto? La que está ahí De gateway A la boca 1 del switch 1 Y acá La dirección de gateway A la boca 1 del switch 2 Para que sea la puerta de enlace De esta red ¿Ya? Inténtenlo Inténtenlo Pónganle la IP A la tarjeta Fase de net 1 Voy a entrar esto Y le va a dar el siguiente error Quiero entrar a la interface Fase de net 0 1 Y quiero asignarle IP IP address Y ya me he empezado a dar cuenta de algo ¿Cierto? Algo pasa con el comando No me permite hacer más cosas Y nosotros queremos ponerle IP A la tarjeta Fase de net 1 ¿Qué faltará? CD Demuestran la habilidad Demuestran la habilidad ¿Qué faltará? Para poder transformar ese puerto De ese switch en Kappa 3 ¿Qué falta ahí? Esto es un puerto de switch ¿Qué debería hacer Para que deje de ser puerto de switch? No Todavía no Mira ¿Qué debería hacer en el puerto? Levantando Está activado ya Está activado Si es puerto de switch Yo quiero que deje de ser puerto de switch Casi Casi En el travesaño No switch port Así de sencillo No switch port Que es lo que hago Lo dejo de usar como puerto de switch Y ahora agrego IP address ¿Y qué pasa? Ahora se puede ¿Cierto? No switch port Ya Lo bueno de esto Lo bueno de esto Es que podemos hacer Que uno o más puertos Trabajen como puerto de router Y otros puertos como de switch Por lo tanto Esto de switch es híbrido En este momento Hace las dos funciones Por lo tanto Podríamos Para transformarlo ¿Cómo lo vuelvo A puerto de switch Nuevamente? Switch port Y además de ello Debo a activar Después reviso ¿Cierto? Con un show IP Interface brief Y aparece el puerto O el único puerto Que tenemos con IP Aparece con dirección IP Por lo tanto Se reformó un gateway ¿Levantar la tarjeta? O grabar y levantar la tarjeta Pero pasa algo más Los switch por defecto Tienen la tarjeta activa ¿Cierto? Las tarjetas vienen activas Falta algo más Por ahí Lo dijo Francisco El puerto Lo transformamos En modo De router Pero falta habilitar Los protocolos de router Ahora Yo no podría enrutar En este momento ¿Ya? Para transformarlo Ahora Y que soporte protocolos De routing Que no lo soporta Todo en realidad Va a soportar Ruta estática Puede soportar RIP ¿Cierto? Versión 1 y 2 O SPF Pero no Protocolos más avanzados De hecho ¿Cómo me doy cuenta Si soporta los protocolos De router Con el comando Show IP Route ¿Cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué dice? Que no hay nada Su tabla de enrutamiento Está vacía Por lo tanto Debo transformar Ahora el router Para que soporte Enrutamiento ¿Ya? Y por ahí lo dijo Francisco El comando es IP Routing El comando IP routing Transforma inmediatamente Este router A que pueda soportar Protocolos de enrutamiento Ahí sí Con IP routing Entonces hay que hacer dos cosas Los puertos Hay que transformarlos ¿Cierto? Con no switch port Para transformar Los puertos de router Los que yo quiera Y luego habilitar el enrutamiento Con IP routing ¿Cómo lo vuelvo a estado normal? ¿Cómo le saco el enrutamiento? No IP routing ¿Cómo vuelvo el puerto A switch? Switch port Switch port Así de fácil ¿Cierto? Y sigue siendo el mismo switch Que cambia De funcionalidad Y de hecho Ahora Ejecuto show IP route ¿Y qué aparece? Todos los protocolos Que soporta ¿Cierto? Soporta por ejemplo IGRP OSPF RIP Ruta estática Aparecen todos los protocolos disponibles Transformamos el switch Ya Transformamos el switch Ejecutemos lo mismo En el otro router En el otro switch Perdón Porque sigue siendo switch Ya Sexto cambiar el puerto El puerto 1 a Modo Modo de router Con el comando No switch port Luego Asignan la IP Que va a ser Gateway Y luego Habilitan el enrutamiento Comando IP Routing Con NG Routing Si yo hago show IP route Sin habilitarlo antes No hay enrutamiento No hay protocolos No hay nada Configure terminal IP routing Y reviso nuevamente De ahí aparecen los protocolos disponibles ¿Bien hasta ahí o no? ¿Si? Ya Conectar Ahora deberíamos estar en condiciones de conectar A ver Pregunta ¿Cómo cambio La velocidad de un puerto? A ver si nos recordamos ¿Y cómo cambio Para que La detección No sea automática Y sea en forma manual La detección de cable No Ojo No enrutamiento En el puerto Acuérden que hay una función En los switch Que permite detectar el cable Eso Mira Eso es para recordar Por ejemplo Si le quiero regular La velocidad de puerto ¿Cuál sería el comando? Speed Y luego me dice ¿En qué velocidad Quiero dejarlo? 10 100 Automático Si un puerto Está en forma manual Y tiene una velocidad Y el otro puerto contrario Tiene otra velocidad No comunican ¿Cierto? Por defecto ¿Cómo vienen? Automático Ya ¿Y cómo habilito O deshabilito La función de puerto Que detecta cable? ¿Se acuerdan de esto? Mdix ¿Ya? Si yo asigno Mdix Auto El cable Lo regula En forma interna Si yo deshabilito La función ¿Qué pasaría? Debo El cable Que sea correcto O cruzado O derecho Si no No funciona ¿Ya? ¿Y cómo Trabajo La La función De De transmisión? Por ejemplo Que transmite En un sentido En ambos O simultáneo ¿Se acuerdan de esto? Ahí está También nosotros Podríamos decidir Cómo transmitir Puede ser Full Si transmite full ¿En qué sentido Transmite? En ambos Y al mismo tiempo Recibe y transmite Si lo dejo en half En ambos sentidos Pero uno A la vez Y en automático ¿Qué lo quería? Si yo lo dejo En automático Se regula Según La otra puerta A boca del otro dispositivo Por ejemplo Si el otro es half Yo me transformo en half Si el otro es duplex Yo me transformo en duplex Eso es lo que hace Lo automático De estas funciones Si yo las dejo Todas manuales La velocidad El MDX ¿Cierto? Y la transmisión El switch Inicia más rápido O más lento Cuando se apaga Y se enciende Mucho más rápido ¿Cierto? Porque no tiene que negociar nada Enciende Y sabe inmediatamente Cómo tiene que trabajar ¿Ya? Cuando nosotros Vemos que el cable Se demora 30 segundos En negociar Es el tiempo Que estamos gastando En la forma De que el equipo Entienda Cómo tiene que trabajar Claro Con todo Automático Me dije Automático Auto duplex Auto speed Todo eso hace que sea Más lento Por lo tanto Si su switch Quiere que negocie Más rápido Un puerto de la red Por ejemplo De estos puertos ¿Cuál será prioritario? Por ejemplo Aquí tengo 10 equipos más Pero ¿Cuál yo quiero Que primero Salga a la red? El servidor ¿Qué haría en el puerto Servidor? Los dejaría yo Todos manuales Los dejaría El duplex El speed ¿Cierto? Y el mdx En forma manual Si tengo 10 equipos Más un servidor El primero que va a salir A la red Va a ser el servidor Porque ya está En forma manual Indicado cómo De salir el puerto En cambio El otro Van a estar negociando 30 segundos Eso se hace En los equipos Que uno quiere darle prioridad Por ejemplo Los teléfonos IP Y aquí es más A los servidores ¿Ya? Conectemos ¿Por qué puedo conectar Con cable derecho Y funciona? ¿Y por qué puedo conectar Con cable cruzado Y funciona también? ¿A qué se deberá? A ver En el Cristo Rigor Tenemos un switch Y un switch Deberíamos usar el cable Porque hacia adentro Switch ¿Cierto? Pero algo pasó en el puerto ¿En qué lo transformamos? En router Por lo tanto Debería ser cable derecho ¿Sí? La lógica Equipo de distinta capa Cable derecho Equipo de capa iguales Cable cruzado Pero igual funciona ¿Y por qué acá Yo pongo cable cruzado Sabiendo que esta parte Es de router Y acá switch Y funciona igual Por el mdx ¿Cierto? Me olvido del cable después Cualquiera de los dos funciona Prueben conectividad PIN Del cliente Ahora A los switch K3 A ver si llegan ¿Llegan o no? Sussful Sussful Tienes que hacer probar Al capa 3 Y tienen que probar También a la vila Del switch Tienen que entrar A los switch Miren Tienen que hacer un pin Del cliente al switch Y un pin Del cliente al capa 3 ¿Por qué llegamos al switch? Porque Tiene una vila De administración ¿Cierto? Y el servidor También tiene que llegar Al switch Y tiene que llegar Al capa 3 ¿Por qué? ¿Por qué el primer pin Se perdió? Porque recuerden Que está levantando La vila De administración Por último Vamos a hacer Una ruta estática ¿Ya? ¿Qué faltaría Ahora configurar Acá? Pero falta algo Antes Aquí no hay cereales Ojo Aquí no hay cereales ¿Qué nos faltaría? Hay que elegir Un puerto Del switch K3 Para transformarlo En routers También Así como elegimos El 1 Por ejemplo El 24 Transformarlo En routers Y le pone Un IP La red Es la 8000 Máscara 30 ¿Cómo transformamos? Recuerden A modo routers No switch port Y luego el IP ¿Cierto? Y este es una red Máscara 30 Por lo tanto La IP va a ser La 8001 Máscara 255 55555555555555252 252 Lo shoot down Y por el otro lado El router contrario Lo mismo ¿Cierto? El puerto 24 ¿Y el IP routing ¿Y el IP routing? ¿Ya lo habilitamos? IP routing Ah, pero ese es total No, el IP routing Te habilita el protocolo De enrutamiento Pero el enrutamiento No lo hemos hecho Tienes que hacer Una ruta estática Ahora No, pero habilita eso Pero en todo el equipo En todo el equipo Se habilita No por puerto En todo el equipo Y el modo de la tarjeta Lo habilita por puerto Porque en realidad Sigue siendo un switch ¿Cierto? Que es lo que más domina Si tú te das cuenta De todas las tarjetas Tiene más tarjetas De switch que de router Por lo tanto ¿Cómo nosotros podemos definir Este equipo router o switch? De acuerdo a la cantidad de tarjetas Si hay más tarjetas De modo router Decimos Ah, es un router Pero como tiene Dos de router Y veintidós de switch Predomina La función de switch Y tienen que hacer Ruta estática Una ruta estática Entre ambos routers Aquí no vamos a ocupar ClockRate ¿Por qué no ocuparíamos ClockRate jóvenes? Muy bien Pumadía Está pero atento No tenemos sincronismo ¿Cómo conectamos entonces De switch a switch acá? A los puertos veinticuatro ¿Y podría ser derecho? Si Si tenemos habilitado Las funciones medics Podría ser Perdón Y debería probar un ping Cierto Entre equipo y equipo Hay que habilitar el routing IP routing Cierto Ya Tenemos conectividad ahí ¿Cómo hago la ruta estática ahora? ¿Se acuerdan de la ruta estática? ¿Cómo enruto Para conocer La ruta inversa? Tenemos dos redes Lo más óptimo Es una ruta estática ¿Cierto? Aquí Una ruta dinámica No nos serviría mucho Porque no hay muchos caminos O decisiones ¿Cómo hacemos una ruta estática? A ver si se acuerdan ¿Cierto? Sería IP route IP route ¿Qué más? Si estamos en el switch 1 Sería la red ¿Qué red debe conocer El switch 1? ¿Cuál red no conoce? La 02 Es el IP La 00 Porque máscara 24 Entonces indíquenle la red 192 168 0.0 Con máscara 24 ¿Y por dónde Va a ser Su siguiente salto? 8.002 Ahí tenemos La ruta estática Y hace la inversa Ahora Entonces en el switch 2 Ahora Hacer la ruta Para la otra red Comando IP route ¿Cuál red debe conocer Ahora el otro switch? La 1.0 Máscara 24 Muy bien 1.0 Máscara 24 Su siguiente salto La 8.001 Y luego Revisan su Tabla de enrutamiento Soy IP route Ya Probar ping ¿De dónde? De cliente A servidor Y de servidor A cliente Deberíamos tener Conectividad ¿Estamos bien? ¿Cierto con el taller? Capa 3 Fue fácil configurarlo Hay que habilitar los puertos Y habilitar el enrutamiento ¿Conectividad? Ahora Ahora Lo que deben hacer Es respaldar La configuración Del switch LAN 1 Y del switch LAN 2 En el servidor de archivo Tenemos que respaldar La configuración Guardarla acá ¿Cómo respaldamos? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Tenemos que guardar la configuración Acá Repasemos Repasemos Guardar la configuración En el servidor de archivo Primero Debo probar Debo probar Si llego Al servidor TFTP Con un pin Debo ver Perdón Si llego Al servidor TFTP ¿Cómo respaldamos? ¿Se acuerdan Que hay que indicar La ruta Para guardar? Primero Seguro Que llegue ¿Cómo sería? Copy Running config ¿Y cuál sería la ruta de destino? ¿Cuál sería la unidad de destino ahí? Flash FTP Startup O TFTP El running config ¿Dónde vamos a almacenarlo? En el TFTP Entonces Copy running config A TFTP ¿Ya? Luego nos pregunta La dirección Del servidor TFTP ¿Cierto? El host ¿Cuál vendría siendo? 0 0100 Estamos enviando Del switch LAN1 Al servidor TFTP Enter Luego El nombre Que le vamos a dar Denle el mismo nombre Del switch Por ejemplo LAN1 Y aparece Ya grabado ¿Cierto? 1355 bytes Se copiaron en 0.08 segundos Revise Si se guardó la configuración ¿Dónde revisa? En el TFTP ¿Cierto? Va al servicio TFTP Y debería estar La configuración del switch Ahí está LAN1 Ahí aparece LAN1 Listo Ahora del otro switch Reemplace Reemplace el Guarde el LAN2 Acá ¿Cierto? Pin Primero Probe conectividad Grave Del copy running config ATFTP Indica la dirección Del host remoto Da un nombre Al archivo Y estaríamos Listo ¿Cierto? Listo Estaríamos listos Ahí está Configuración de LAN1 LAN2 ¿Cierto? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ver si Nuestra configuración Funciona Y lo que hemos guardado Es realmente Como corresponde Cambiamosle los nombres A los switch ¿Cierto? Y después vamos a Restaurar La configuración ¿Cierto? Para ver que realmente Esto está bien Esto Por ejemplo El LAN1 Lo voy a llamar O lo voy a renombrar Como LAN Con 2N1 Le cambié nombre Cambié nombre Ahora lo que necesito Es rescatar La configuración anterior La que hicimos hace un minuto ¿Cómo rescato La configuración Que guardé Al switch? Le cambié nombre Para identificar Y ver que hicimos algo ¿Cómo sería Ahora El proceso inverso? Si yo pude Sacar la información O la configuración Y guardarla Ahora ¿Cómo la rescato? Recuerden Si fue Copy running config A tftp ¿Cómo sería ahora? Copy Tftp ¿A dónde? Al revés Copy tftp A running config Ahora vamos a ir a buscar Al servidor La configuración ¿Ya? Copy tftp A running config Enter ¿Qué pregunta? La IP del servidor Enter El nombre de archivo Con que guardamos La configuración Se llamaba LAN1 Enter Y me pregunta ¿Dónde voy a guardar? En el running config ¿Cierto? Lo voy a rescatar Le doy ok Y nuevamente El switch se llama LAN1 Rescatamos la información Funcionó ¿Cierto? El respaldo Probar lo mismo En el otro switch Probar lo mismo Cambiar el nombre Y traer la configuración Desde el tftp Copy tftp A running config Y funcionó Rescató Una configuración más Va a movilitar SSH ¿Se acuerdan de SSH? Conexión remota Va a movilitar SSH En los dos switch En LAN1 y LAN2 Ya Vamos a trabajar Con el dominio S.tomaz.cl A ver si nos recordamos La administración remota De los switch Con SSH Son cosas que hicimos Muchas veces Pero se olvidan ¿Cierto? Vamos repasando En los switch LAN1 y LAN2 No en los capa 3 En los que son de capa de acceso Crean un usuario ¿Cómo se crea el usuario? ¿Se acuerdan o no? Crean usuarios Sería username El nombre Yo voy a dar mi nombre Luego ¿Qué venía? ¿Qué comando? No, antes de password ¿Qué venía? El privilegio Que es el nivel ¿Cierto? De acceso 15 Y luego Password Luego el password Ahí ya vamos a aplicar Cisco Entonces Username A ver El enable password Perdón Este usuario Que estamos creando Es de acceso remoto solamente No de configuración Por cable y consola Es para conectarse remoto La diferencia entre el enable password Y el enable secret Es que el enable password Es la contraseña Para la consola Y el enable secret Para Líneas BTI ¿Cierto? Líneas de acceso remoto Son dos contraseñas distintas ¿Cierto? Ya ¿Qué van los usuarios? Vamos a crear el dominio Hay que meter esta máquina A un dominio ¿Cómo era? Muy bien Aldo IP Domain Name S Tomás .cl Vamos a darle dominio A este equipo Ya Tenemos el usuario Tenemos el dominio Vamos a habilitar El protocolo SSH ¿Cómo se habilita? Primero con la versión IP SSH Versión 2 ¿Si? Luego la encriptación ¿Se acuerdan? Crypto Gate Generate RCA Los valores son De 512 A 2048 Los niveles de encriptación 1024 Un nivel intermedio 2048 El más alto Eso explica que Si le damos un nivel más alto El equipo va a ocupar más CPU ¿Cierto? 1024 ¿Listo? Ahí tendríamos Ya La primera parte Del SSH 1024 Ahora vamos a darle Los niveles de autenticación Los intentos ¿Se acuerdan? ¿Cuántos intentos De acceso? IP SSH Authentication Retriez ¿Se acuerdan? ¿Se recuerdan De esa parte? ¿Cuántos intentos Queremos dar de acceso? 3 3 3 intentos IP SSH Authentication Retriez Luego el tiempo de espera ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo No espera Antes de ingresar La contraseña? IP SSH Timeout Y luego el tiempo Por ejemplo 10 segundos Vamos bien En la configuración ¿Qué más? ¿Qué más? Habilitar Las líneas VTI ¿Se acuerdan? Para el acceso remoto Line VTI 0 4 4 Luego viene Decirle Con qué protocolo Va a conectar ¿Se acuerdan? De transport Input Que venía SSH Y el de salida ¿Cómo sería? Output SSH Muy bien A continuación Declarar Que vamos a tener Un usuario Para poder conectar Los remotos Si ocupamos Login ¿Se acuerdan De Login? Habilitamos Solamente El usuario Por defecto Y si Habilitamos Login Local Le damos Permiso Al usuario Que hemos Creado Recién Login Local ¿Cómo comprobamos La conexión Remota Ahora? ¿Cómo se conecta Uno por SSH? ¿Cómo nos Conectamos Desde el PC Cliente 1 Al switch Por SSH? A ver Si ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Que se habilita El protocolo Con SSH Después Que venía Espacio Guión L Después venía El usuario Y luego La dirección IP SSH Espacio Guión L El usuario Y el IP ¿Quién nos va a pedir? El password ¿Cierto? Y ahí estoy dentro Del switch ¿Por qué? Pregunta ¿Por qué entre Director switch Y el símbolo De modo privilegiado? ¿Por qué? ¿Qué faltó agregarle? Al switch ¿Qué contraseña No hicimos? ¿Por qué entramos Directo? Estamos ya En el switch ¿Por qué faltó? ¿Cuál contraseña Faltó? La más básica De todas El enable Faltó el enable Password Por eso Llegamos y pasamos ¿Cierto? Si agregamos El enable El enable Password Nos va a pedir Otra contraseña Más Es para que Vamos recordando Habilitar El SSH Ahora En el otro switch Ya Habilitar el SSH Estamos terminándolo ya La que falta Si La que falta Chao 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 chicos Que estén bien Chao Chao Que estén bien Ya chicos Habilitemos SSH Hasta acabo Lo mismo SSH Versión 2 Crear un usuario Privilegio 15 Password Cisco Ya Asociarle un dominio Y pedo MyName Habilitar el cifrado El CryptoKey Cierto CryptoKey No importa el orden De los comandos No afectan Habilitar los intentos Habilitar el tiempo de espera Habilitar la versión De SSH Mira lo estoy haciendo Al final Francisco En vez de hacer los principios Lo hago al final De la configuración Y Igual funciona Puede ser al final O antes No importa Igual funciona Declarar el protocolo Con el comando Online BTI 04 Permitir al usuario La entrada Login local Y el transport input SSH Transport output SSH Ya Y probar la conexión El cliente Tiene que llegar Al otro switch Ahora por SSH Y entramos ¿Cómo revisamos Que usuarios Se conectaron A los switch Por SSH ¿Se acuerdan Que hay un comando Para ver Quien está conectado? ¿Con cuál comando? Yo puedo ver Quien se conectó En este caso Nosotros sabemos Que fue ese cliente Pero podemos ver Quien se conectó ¿Se acuerdan Que en el switch Hay un comando Que se llama Show User Y dice que se conectó El usuario Rodrigo Y también Con el comando Show SSH Me dice Quien está conectado Y quien inició sesión Show User Show SSH Ahí podríamos ver Cierto Quien está conectado Show User Show SSH ¿Cómo podemos ver La configuración Del SSH? ¿Se acuerdan Con qué comando? ¿Cómo vemos La configuración Del SSH? Sería Show IP SSH De ahí me dice Que cosas configure Dice que está SSH versión 2 La cantidad de intentos Y el tiempo de espera Ahí aparecen Show User Me muestra Que usuario se conectó Cierto Si Y show SSH Cierto Me dice Si está corriendo El protocolo O si alguien está Dentro de la máquina Ahora Ahora